Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuídame tu vida y tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero hasta con encanto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Te borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida y tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuídame tu vida y tu camino 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 Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas